¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos creo que al vídeo más especial del S14 porque en el vídeo de hoy ya está listo el sorteo del coche así que sin más dilación, como ya os dejé con mucho hype en el anterior vídeo voy a enseñaros el nuevo color del S14 ¿Os esperabais el azul? Lo dije por Instagram y la verdad que 60% de las personas dijeron azul y 40% rojo y como os dije también en el vídeo, no quiero poner rojo porque de serie ya lleva un granate que es similar y además hay muchos coches de color rojo y azules de S14 solo conozco el de ese trajo Albert de MRM y la verdad que estaba curioso, así que hemos dicho, ¿por qué no un azul? Bueno, pues ya lo tenemos ¿Vamos al lío o qué? Antes, te quiero preguntar, ¿has merendado? No ¿Tienes hambre? Bueno, un poquillo Un poco, ¿no? Sí, pues Vale Yo lo he visto, vas a flipar, bro Con una caja así de grande, color rosa y yo no sé qué puede tener dentro, pero algo guay seguro ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un curajantito ¿Pero y esto? Esto es para nosotros, ¿no? Sí, claro, claro Muchas gracias ¿Qué pinta tiene esto, no? Bravo, Oscar Bro, chocolate blanco Estoy ansioso, ¿eh? Y chocolate Estoy probando Se la salva, era muy loco, ¿eh? Vamos a ver el azul Ahora le aplicarás el azul pero hasta que no seque va a variar también un poco el color, ¿no? Sí, claro Va a quedar mojado y tiene que ir secando Cuando ya sea chiquito le metemos el brillo, el barniz Claro, es que esto es bicapa no es monocapa Ok Va a vacilar demasiado hoy con ese azul Nada, demasiado Tío, el que le vaya a tocar el coche una vez más es que en cada vídeo lo he dicho, tío te vas a hacer polvo Sabes que seguro que estás escuchando esto y todavía no lo sabes y vas a hacer polvo, tío Sí, eres tú Sí, alguno de vosotros Tú que estás escuchando ahora mismo esto te va a tocar este coche y te va a tocar la lotería Ya está pintada la carrocería a falta de barniz así que vamos a echarle un vistazo Dios Espectacular El azul ha sido un acierto, ¿eh? Y mira que solo estamos viendo interiores ahora cuando veamos la carrocería hecha Espectacular Espectacular I like it, Picasso Axel, ¿por qué? En estas zonas de aquí, por ejemplo te nota más ahora mismo el metalizado pero en estas se nota más mate Por ejemplo, en esta pared de aquí más mate Porque ahí aún está mojado y ahí está seco Por eso lo ves con brillo Cuando echas la pintura tiene el brillo parece que esté más vivo Cuando seca se queda mate Mira cómo se ve la parte de la talonera Va a cuadrar que flipas con la llanta brillantita Le vamos a hacer unos splitters que eso es secretito lo veréis luego más adelante en el vídeo que creo que le va a dar una personalidad especial al coche porque va a ser artesanal y va a ganar muchísimo Mucho, mucho Es que es alucinante, tío Ya tenemos por aquí las taloneras parachoques alerón y parachoques delanteo por ahí ready para pintar Ahora empezamos con lo complicado le dicen ellos pero complicado para ellos no es nada Entonces os voy a explicar algo súper importante Cómo podéis participar en el sorteo del S14 completamente gratuito Muy fácil El requisito número uno es que os unáis al canal de Telegram que tenéis en la descripción y en el comentario fijado Es el canal de apuestas deportivas de mi amigo Torete Es un canal completamente gratis igual que este sorteo Entonces es súper importante que os unáis a través del link que tenéis aquí abajo Luego Lo segundo que tenéis que hacer es ir a mi Instagram y darle a seguir Una vez me estoy siguiendo vais al último post que acabo de subir que es del sorteo Etiquetáis a tres amiguitos que le pueda interesar ganar el coche y luego lo compartís en vuestras historias etiquetándome En caso de que tengáis la cuenta privada hacéis lo mismo Compartéis el post me etiquetáis y me enviáis muy importante un mensaje con la captura de pantalla de la historia que acabáis de subir porque si no yo no voy a ver que me habéis etiquetado Entonces cumpliendo esos cuatro requisitos que vuelvo son completamente gratis ya estaríais participando en el sorteo del S14 En el post os diré exactamente el día que vamos a elegir el ganador Así que muchísima suerte a todos participad y ahora sí vamos a pintar esto Hemos dado la segunda mano ya se nos ha secado ahora ya vamos a aplicar el barniz ya le va a dar el brillo para golpes taloneras todo lo tendríamos ya listo para terminarlo finiquitamos el día de hoy carrocería prácticamente ready para pintar la mañana primera hora para choques taloneras todo listo interiores listos también así que nos vemos en un segundo Buenos días a todos chavales estamos terminando de finiquitar el S14 para poder entrarlo a la cabina y hacerle el cambio de color a la carrocería y es importante que os comente una cosa que se me olvidó explicaros sobre el sorteo punto número uno el sorteo es internacional si eres de Argentina de Ceuta de Polonia o de Japón puedes participar pero si te toca la entrega es en la península es decir si eres argentino y tienes un contacto aquí en España que es español y puede ponerse el coche a su nombre pues se le pone a su nombre pero el coche es tuyo luego lo mismo para Ceuta Melilla Canarias Vienes y te lo llevas con un ferry como quieras puedes participar desde cualquier lugar del mundo pero la entrega es en la península luego menores de edad puede participar todo el mundo si te toca y eres menor lo pones a nombre de tus padres y cuando tengas 18 tienes un pepino que flipas así que dicho eso vamos a continuar con el S14 creo que las bases del sorteo están más que claras y vamos a darle un cambio de color voy a pintar vale, pintado bueno, fuera de coñas ahora sí que lo dejamos en manos de los profesionales seguimos avanzando y ahora han dado la segunda capa de azul al S14 que está dentro de la cabina y por otro lado está aquí Juan trabajando en el splitter del parachoques delantero ya lo acaba de cortar por fuera como podemos ver y ahora tiene la parte central que viene por aquí ya veréis cuando pongamos el parachoques que la parte esta de aquí y la del otro lado es algo más estrechita que la parte frontal de aquí y la diferencia de tamaño en estas zonas se debe a que aquí tenemos la rueda y como el S14 no lleva un ángulo espectacular ni lleva tampoco separadores gigantes ni aletas ni nada la rueda tampoco es que quede muy hacia afuera tampoco queríamos hacer un splitter muy grande que se viera súper agresivo cuando luego quizá la rueda queda un poco rollo stock porque iba a quedar como muy escondido y diréis bueno Uri pues entonces ponle separadores ya pero es que si me lío a ponerle separadores tengo que liarme también a ponerle aletas porque si no me tocan la aleta o abrir la aleta y era un liarse muchísimo cuando realmente tampoco tengo tanto tiempo y no sé realmente qué es lo que va a querer hacer el futuro dueño del coche y tampoco quería liársela entre comillas ponerle unas aletas separadores y hacerle algo muy heavy y luego quizá el tío lo quiere para pasear y eso no le es conveniente ya está yo lo veo bien ¿cómo lo ves tú? sí, sí, bien ya tenemos el coche con la base puesta se ve mate ahora mismo pero ahora viene el barniz correcto y ya es el último proceso que le queda al pintado del coche la verdad que es como que quiero que se termine el proceso porque quiero que lo he terminado pero estoy disfrutando mucho el proceso a la vez entonces nada barniz time y este es el siguiente paso una vez ya están tomadas las medidas de los splitters está cortado de todo se viene aquí y se lija se da una forma redondita para que no sea agresivo y como ya sabéis no corte a nadie en caso de accidente porque son las leyes que tenemos aquí en Europa todo bien limpito para poder homologarlo que no haya problema con la policía ni nada y aquí tenemos a echar y aquí tenemos a echar y haciéndose más ¿cómo lo ves tú? ¿te gusta? sí está muy bien sale muy chulo yo creo que va a quedar genial y ahora después de esto ya se aparejará se imprimará otra vez imprimamos claro para proteger y también tapar algún polifadito que tenga perfecto negro mate yo creo que va a quedar yo lo haría negro mate porque si lo que ya te brillo siempre está a tiempo pero yo creo que negro mate va a ser mejor porque viene el coche brillando una locura como vemos por aquí y eso con el negro mate va a ser más cómodo también a la hora de pintar repintar en caso de... claro porque esto va un bajito y es normal que sea claro ahora el punto más bajo va a ser esto no va a ser el bumper y aparte sobresale también más que el parado o sea va a recibir un poco de daño ya verás que chulo queda este material es un poco quebradizo no tiene la resistencia que debería de tener al estar en la parte inferior del vehículo pues sufre golpes sufre rayones y todo lo que hacemos es reforzar la pieza para que tenga una capa de fibra y le dé dureza le dé resistencia a los golpes y pues pueda durar más esto es con lo mismo que se hace bueno los parachoques y todo es de esto si con lo que vienen los bodiquí los paragolpes todo lo primero que hacemos es humedecer la pieza para que cuando pongamos la tela de fibra de vidrio pues vaya absorbiendo el material entonces poco a poco el material va absorbiendo ¿cuántas capas le tienes que echar a esto? dos capas dos capas chavales mirad lo que tengo por aquí detrás acabo de sacar el 14 de la cabina y mirad que espectacular que se ve sin duda alguna este color ha sido un acierto criminal mola muchísimo y ahora mismo no tenemos ni parachoques ni taloneas ni nada imaginaos cuando los pongamos con el bumper aquí bien agresivo con el splinter las taloneras con su splitter las gomas los espejos el roof spoiler que va por aquí o sea va a ser una brutalidad dejadme saber por los comentarios que os parece como se ve yo la verdad que alucino con lo bonito que se ve y me alegra mucho que haya elegido este color porque creo que es un color bastante poco común sí que es un azul que muchos coches tienen azul pero en así tirar para un color así y hacer un coche pues de este estilo en ese 14 hace 27 años creo que ha sido una apuesta bastante atrevida y creo también que hemos acertado en el color y ahora por otro lado estamos aquí con los pilotos que los estamos encintando y les acabamos de pegar una lisa porque como ya sabéis tienen 27 años y están un poquito de aquella manera así que les vamos a pegar una barnizada ¿cierto? correcto eso que es lisa normal le metes una barnizada se barniza se echa un poquito de adherente para plásticos y el mismo barniz que utilizamos para la carrocería se lo aplicamos a los faros ¿y quedan como nuevos? espectaculares como nuevos la verdad que es un detallazo súper guapo el arreglar los faros restaurarlos darle una lacada lo que sea lo visteis en el S15 que se los mandé a Canary Headlight e hizo los faros nuevos en este caso no hace falta hacer los nuevos porque están bien pero sí que un lacado le da un cambio de look increíble al coche y ya que lo acabamos de pintar y se ve increíble estéticamente por el tema de chapa y chasis no podemos dejar los faros viejos con el barniz saltado y feo nos acabamos de teletransportar todos al 95 y acaban de salir los faros de la fábrica de Nissan increíble ¿eh? que acabado a mí me parece perfecto yo no lo haría más lleva un slide ahumado muy 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 poco y no se nota yo a mí no lo noto de hecho si vienes por aquí Edu se le ha dado también a la chapita de Nissan y no se nota a los intermitentes les hemos tenido que pegar más capas porque estaban naranjas y no pintan nada con el azul me hubiese molado coger unos blancos estilo los intermitentes que hemos puesto delante en el parachoques pero no he tenido tiempo así que hemos decidido pegarle esta mano bueno estas varias manos de barniz con el tinte para desconocerlo un poco y que al menos no tenga naranja más oscurito pasa más desapercibido buenos días a todos chicos cuarto día de la preparación y pintura del S14 hoy toca montaje un poquito de pulido para repasar algunas posibles motas que hayan quedado y ya nos llevaremos el coche para casa así que no hace falta decir mucho más vamos al lío y vamos a devolverle la forma al S14 los últimos detalles está quedando clean está quedando espectacular vaya coche se va a llevar el ganador a disfrutarlo que lo hemos hecho con mucho amor está montando ahora mismo Juan el splitter que le ha hecho para el parachoques delantero y mirad que obra de arte tengo que decir que es bastante sutil yo por ejemplo en el 15 cuando lo haga en vez de meterle dos dedos le voy a meter tres dedos pero 99,9% a no ser que luego lo monte y diga es demasiado pero para este coche yo creo que es lo correcto ya que es un coche de serie no es nada exagerado y le da una personalidad increíble ha llegado el momento de poner el parachoques delantero vamos a subirlo vamos a ir a la luz natural y voy a reaccionar por primera vez a él con buena luz espacio porque ha sido bajarlo y subirme yo encima porque no lo quiero ver todavía quiero verlo desde lejos y ver que tan espectacular está que sé que ha esperado con creces mis expectativas además hay una luz increíble ahora ahora es el momento es el momento perfecto es el momento que pirada tío es una completa locura o sea creo que llevo todo el vídeo diciendo exactamente lo mismo que completa locura que completa locura pero es que no hay mejor definición que que completa locura y que la persona que le toque se va a regalar así que vamos a hacer una cosa vais a verlo vosotros y luego os lo enseñamos un poquito por encima y ahora nos vamos para Tarragona que todavía nos queda un largo viaje han sido cuatro días de trabajo intenso aquí en Valencia la verdad que estoy hiper contento no puedo estar más agradecido no puedo haber estado más a gusto con toda la gente de aquí que he conocido gente increíble si necesitáis pintar cualquier coche hacer cualquier tipo de customización estilo lo que hemos hecho de los lips cualquier tema de carrocería aletas en chapa lo que sea estéticamente contactad con Emelín porque es que vais a alucinar así que vámonos para Tarragona que nos queda un ratito largo y seguro que queréis ver prontito este coche sorteado un ratito largo tal prontito este coche es un ratito talcos a oi es un ratito Y después de una pequeñita pausa por Tarragona para descansar un día Estoy ahora mismo en la Seu de Orgei al lado de Andorrita Porque vengo a ver a Cristian Vidal, también conocido como Torete Ya que es el patrocinador de este sorteo El que ha hecho que vosotros podáis participar en conseguir un S14 gratis Y así que lo vea él también en persona y nos pueda dar su feedback Y también me ha dicho que venía con un cochecito especial Así que a ver con qué aparece por aquí Bueno, ya he visto que por ahí viene Cristian Joder, igualito que el mío ¿Sorteamos este? ¿Este es el del sorteo? Este es el del sorteo, sí ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Rey? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué te parece? Dios, tío, qué barbaridad, Nacho ¿Te mola? El color es increíble, ¿eh? La verdad que sí Sí, estábamos mirando hacer un rojo Candy pero al final optamos por este azul Las llantas, tío, me parecen brutales, no los había visto en mi vida ¿No? Bueno, a ver, te he mandado fotos pero yo creo que en persona cambia bastante, ¿no? Es que en persona gana mucho, tío O sea, los escapes quedan preciosos, la matricula, madre de Dios Ya está hasta lo de las flipas, ¿no? Qué guapo queda, tío Sí, eso lo hicimos en el taller donde hemos pintado Son unos splitters que desde mi punto de vista le dan una muy buena personalidad al coche Hostia, queda brutal, brutal, o sea, queda súper especial, ¿eh? Me encanta, tío Sí, a ver, es artesanal, nadie lo tiene O sea, esto lo hace en mi custom Hostia, madre de Dios Sí, y aquí se ve mejor que brilla y todo Uff, me encanta, tío, me encanta, o sea, qué auténtica burrada La parte delantera me parece una burrada, tío, con esto así blanco Sí, al fin y al cabo llevaba los intermitentes naranjas y yo dije, hay que ponerle unos blancos para que vayan a juego con el cristal del faro y todo Esta entrada, tío, es guapísima, ¿eh? Sí, esa la lleva en el maletero, no la lleva puesta y dije, hay que ponérsela porque desde mi punto de vista mola bastante Brutal, tío, brutal, o sea, está espectacular, o sea, qué trabaja Entonces, ¿te mola el trabajo que he hecho? Brutal, bueno Bueno, ¿qué he hecho? No lo he hecho yo, lo hemos hecho a mucha gente Enhorabuena, tío, enhorabuena a todo el equipo porque es una auténtica burrada, en serio, o sea, me encanta Al que le toque va a flipar Va a flipar Al que le toque este coche va a flipar Es una locura, ¿no? Y yo he venido con el 14, pero tú has venido con el Performante y yo nunca me he montado en un Performante, así que no me voy a ir a casa sin que me des una vuelta Venga, va, pues vamos a dar una vueltilla, venga, va Bueno, Performante time O sea, este Lamo es el Tracción 4, ¿no? Tracción 4 Se nota como empujado ahora a salir, ¿eh? Además, cuando como gira, las ruedas son tan anchas, en los coches estos supercoches, se nota hace clas, clas Sí, lo he escuchado, que saltaba un poquito Y bueno, Cristian, yo quería aprovechar para darte personalmente las gracias por haber confiado en mí en hacer este proyecto Pero yo creo que es algo especial y que no cualquiera le puedes dar un proyecto de este calibre Y también, toda la gente que está viendo este vídeo y está participando del sorteo, yo creo que también te quieren dar las gracias Por dar la oportunidad de conseguir ganar un S14 completamente gratis, bueno, participar en un S14 completamente gratis Entonces eso también, me volaría que le contases un poquito a la gente, cómo funciona el grupo de Telegram De Apuesta Deportiva, que es el patrocinador principal, que estás ahí tú gestionándolo todo Que si queréis participar en el coche tenéis que estar metidos en ese Telegram De ahí se descarga todo y luego de ahí se va a ir a mi Instagram para ver si están cumplidos todos los requisitos Si no estáis en el canal de Telegram que tenéis aquí abajo, no estaréis participando Entonces cuéntales un poquito cómo funciona todo, cómo lo gestionáis todo ahí Para que la gente sepa un poquito más sobre ti Bueno, pues Apuesta Diaria nació un poco porque vi un nicho de mercado donde se puede hacer rentabilidades enormes Entonces lo único que yo veía es que había mucha ludopatía en ese mercado Entonces lo que yo dije es, esto se puede utilizar como una inversión y darle una rentabilidad brutal Entonces yo vine a cambiar eso, de que para mí no son Apuestas Deportivas, que sí lo son como tal Lo que pasa es que yo lo traduje a una inversión y yo lo hago como un método de inversión Entonces yo lo que hago en este canal es ayudar a la gente a que gane dinero de forma real Porque la gente en Apuestas Deportivas hay mucho engaño, hay mucha estafa Y es una realidad, que lo hay, yo sé con qué competidores tengo en el nicho de mercado que estamos Pero eso me facilita mucho a mí porque yo soy de dar la cara siempre Es decir, acertamos o fallamos, siempre doy la cara y siempre digo lo mismo Bueno, de hecho, yo que estoy en el canal, tú te pones cada día y te pones a hablar Y se ve tu cara y tú hablando y explicando, en ningún momento son audio ni nada O sea, estás tú ahí todo el día Todos los días, todos los días Y yo ya os digo, tenemos un equipo de 10 personas, estamos aproximadamente unas 15 horas trabajando Cada persona del equipo y es algo pasional y que además, es lo que siempre digo Yo cada mes paso un reporte de los beneficios, tanto de pérdidas y ganancias En enero hicimos un 101% y en febrero hicimos un 89%, es decir, yo por ejemplo personalmente he ganado casi 100.000 euros Pero la gente dice, hostia, pero es que tienes mucho dinero, pero es lo que siempre explico Que da igual el dinero que ganes, lo importante es que si tú haces el mismo bank que nosotros explicamos siempre Es decir, yo por ejemplo digo, tenéis que apostar un 10% de vuestro capital Si tenéis 100 euros, pues con 10 euros estarás haciendo los mismos beneficios porcentualmente que yo Si yo hice un 100%, pues si empezaste con 1.000 euros y hiciste 1.000 Y en febrero, pues 890 Estamos hablando de un sueldo medio español con una inversión muy ridícula que son 1.000 euros Ya, en comparación sí En comparación sí, exactamente Entonces, creo que son unos beneficios brutalísimos Y yo, lo que siempre digo, ¿no? Al final, si queréis hacerlo bien, si queréis, no lo hagáis Es lo que siempre digo, al final Pero aquí no estamos invitándoos a que apostéis, ni incitándoles ni nada Es un requisito estar en el grupo y al que le interese que se guíe de personas que están en el mundo Porque ves de la mano de gente que sabe si quiere hacer algo Exacto, yo lo que os voy a proponer es hacer lo siguiente Mira, al final una cantidad que para todos es divisoria, son 30 euros, por ejemplo Y hacer un reto con todos los que estéis aquí, con el canal de Euro y tal De hacer un por cinco, es decir, de 30 a 150 euros y que lo pruebe en el canal Es decir, yo os lo voy a dejar en el canal de Telegram O sea, el que quiera participar que lo haga y el que no, no No estamos obligando ni diciendo que lo tenéis que hacer Exacto El que quiera, quiere y el que no Exacto, no es un requisito del sueldo para nada Pero es una forma en la que vais a ver que eso es algo real, que es algo verídico Y que yo doy la cara siempre, es decir, que eso explico No es decir, oye, meted esta apuesta, ya está, no, no Yo cuando hago una apuesta, digo la información Oye, por ejemplo, hemos visto un jugador lesionado Un jugador que lleva una carga brutal y tal Y que no siempre apostamos a los jugadoritos Que a lo mejor estamos en el contrario Porque sabemos que pistadura va mal, que viene mal de la rodilla A lo mejor tenemos información del fisio del cenista Entonces hay mucha información detrás, mucho trabajo detrás Para llegar a cabo de una apuesta La empresa se llama apuesta diaria Pero no siempre hay apuestas Porque hay que gestionar muy bien las emociones Cuando hacemos muchos beneficios también tenemos que relajarnos En el sentido de, oye, venga, vamos a seguir analizando muy bien Porque parece que todo entra y a veces te puede hacer el efecto placebo Entonces hay mucho trabajo detrás Me imagino que sí Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro Y lo que hemos dicho, no os estamos incitando Ni diciendo que tenéis que apostar Es un requisito más para el sorteo Y lo que os digo, chicos, si vais a hacer algo Yo, como recomendación personal, siempre guíaos de gente Que tiene buenos resultados Y en este caso, Cristian y Apuesta Deportiva es uno de ellos Espectacular el Lambo La verdad que no lo hemos podido grabar Le hemos estrellado unas marchitas ahí Y lo que te transmite en el pecho es increíble, tío Oye, y nada, felicitaros a todo el equipo Por el trabajo que habéis hecho con el S14 Porque es espectacular, en serio O sea, la persona que le toque va a alucinar Y en serio, o sea, el trabajo es brutal Me ha parecido un escándalo Así que felicidades a ti Porque has sido un profesional en todo momento Y a todo tu equipo Porque, bueno, todos los que habéis participado en hacer el coche Sois unos cracks Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad a mí Y a todo mi equipo Y ya sabéis, chavales Tenéis los requisitos abajo Participad Y buena suerte